Lo primero que me sorprende es que el PSOE acepte que ya hay constitucionalistas y no constitucionalistas, porque esto lo ha dejado claro. Y me ha sorprendido que el PSOE, bueno, pues ya vaya aceptando lo que estamos viendo todos los españoles, que hay unos partidos políticos que intentan romper la unidad de España y la Constitución, y en este caso representados por esos independentistas barragolpistas, por lo tanto, eso me parece bien, que vaya adelantando el PSOE en sus diferentes posiciones. Y luego, por otro lado, también... Lo que sería interesante es que dijeran dónde colocan el PSOE, si en uno o en otro. Yo lo tengo claro. A sus hijos pequeños del PSOE. Eso sí que, desde luego, que es uno de los puntos vitales y fundamentales. Absolutamente de acuerdo con usted. Y por otro lado, también, una de las cosas que me ha sorprendido es que se le pida, en este caso, a Ciudadanos y al Partido Popular una abstención. Sin embargo, a quien se lo deberían proponer, primero, es al Partido Popular, ya que fue el partido que llegó al gobierno, gracias a la abstención del Partido Socialista, abstención que estaba en contra el señor Pedro Sánchez, y que ahora reivindican como una gran acción de Estado. ¿Cómo puede ser esto? ¿Antes era bueno y ahora es malo? ¿O al revés? ¿Antes era malo y ahora es bueno? Y finalmente, finalizo, esto es un juego político y de trileros que está haciendo el Partido Socialista. Todos sabemos perfectamente que su vicepresidente va a ser Pablo Iglesias, por mucho que me duela, y que tendrá de aliados al PNV, Esquerra Republicana, Bildu, etc. La crem de la crem.